Nosotros hemos estado enamorados en un tiempo, un punto de tiempo en nuestra vida, pero cuando uno está enamorado y la persona que le pide algo a uno, ¿qué es lo que hace uno, amados? ¿Lo piensa dos veces, tres veces? No, ahí viene. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se lo piden, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, no, pues ya lo tenía preparado tres días antes, aquí está, mira. Automático, amados. Amados, las cosas de Kadosh Brahu, amados, las cosas de Kadosh Brahu tienen que pasar de esta manera. Yahweh nos pide muchas cosas a nosotros, nosotros no le tenemos que preguntar 20 preguntas, que si hay, como se dice, beneficios, y que si hay, for one case, si hay esa inseguranza, medical, que si hay todas estas cosas. No tenemos que hacer toda esa clase de preguntas, amados. ¿Qué es lo que dijo cuando Yahweh quería dar la Torah? ¿Qué es lo que dijo nuestros padres? Todo lo que Yahweh ha dicho, vamos, nunca se fueron preguntas, amados. Nosotros tenemos que hacer, utilizar el amor, amados. El Mashiach, ¿ustedes sabían que hablaba el 90% de Ahabá, amados? Pero no hemos comprendido por qué siempre hablaba de Ahabá, amados. Y eso está asimilado en la Torah, pero lo ponía a un nivel que usted y yo lo teníamos que entender. Pero todo está codificado en la Torah. Mira lo que dice allí en Romanos 14, verso 17. Pues el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino en qué? En sedaká, en justicia, shalom y qué más? Simjá y nerubah hakodesh. Todas esas tres cosas son bien vitales para que nosotros triunfemos. Para que nosotros sigamos sedak, sedak, amados. Estas tres cosas son bien necesarias, amados. ¿Ustedes creen que shalom se necesita para estar en Shabbat? ¿Sí o no? ¿Sí? Simjá, alegría, sedaká. Y todo esto dice en el Ruach HaKodesh. Cuando nosotros empezamos a comprender estas cosas, cuando en un momento en nuestra vida, en nuestra casa, o sea, viendo las parashahs o estando aquí, porque algunas veces las revisamos las parashahs, ¿verdad? En los videos. Se nos prende el foco y dice, oh, eso es, tantas veces lo he escuchado, en esta ocasión lo entendí. ¿Cuántos de nosotros nos ha ocurrido esto, amados? Es el Ruach HaKodesh, amados. Porque nosotros queremos profundizarnos más en el estudio de la Torah. Queremos saber más acerca de estas cosas. Pero todo está en nosotros, amados. Todo está en nosotros que nosotros pongamos un poquitito de nosotros para llegar al siguiente nivel. Ahora, antes de seguir adelante, voy a hacer preguntas de los que nos están durmiendo. Los que están cabeceando. Yo sé que el fútbol está ahorita, pero los que están cabeceando ahorita. Voy a hacer la pregunta. El lado de nuestros amados. ¿Por qué es difícil estudiar la Torah en nuestras casas hoy en día? Es una pregunta válida. Es una pregunta válida. A ver, nuestro amado. Aquí, no se está durmiendo, pero está en la más cercana de mí. ¿Ok? ¿Ah? Cansancio. A ver. Otra distracción. ¿Qué más? Porque en casa de nosotros no tenemos la igualdad de que otros digan para ello que nosotros. Y por tanto, cada uno, es que ya de que no se ve en música y todo eso. Sí. No está uno concentrado en que estén estudiando. Es mejor estudiando la actividad que estamos en que no nos lo... Los que nos lo dirigen, pueden dar con sonidos, porque no queremos escuchar. Aunque ya uno quiera, pero es tarde. Ok. Ok. ¿Alguien más de nuestros amados? Sí. Entonces. Pero lo estudia. Ok. Sí. A ver, ¿por qué no se estudia la Torah? A ver. El niño aquí. A ver, lado de nuestras amadas. ¿Por qué no se estudia la Torah en nuestras casas? ¿Ya escucharon a nuestros amados? ¿Ahora les toca a ustedes? Sí. No hay voluntad. Buena respuesta. Ok. Ok. Así como dijo el hermano, que no estudia la Torah, pero como lo que ensino, la música, 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 la música. Pero si yo no estudia, para aprender un poco más de lo que está escrito en la Torah. Ok. ¿Qué más? Muy bien. Nuestra familia, en otras maneras. Muy bien. Sí. Los quehaceres de la casa. Muy bien. ¿Qué más? ¿Los paris? ¿De quién? Oh, de los vecinos. Oh, ya me estaba afligiendo. Ok. Amados, voy a hacer una pregunta. ¿Dónde vivía Yaac? Estamos hablando de esta paracha. Bueno, no estamos hablando, pero se está estudiando esta charla. Va de la paracha huayegi, ¿verdad? ¿Quién vivió 147 años? Yaacov. ¿Dónde vivió Yaacov? No, antes, cuando estaba joven. ¿De dónde huyó? ¿Para dónde huyó? Su tío, Labán. ¿Era Labán guardador de Torah? Entonces, amados, no podemos decir un pretexto que solamente porque estamos viviendo con nuestra familia y vecinos y paris al lado, no podemos escuñar Torah. Ahora, nosotros estamos en una sociedad, amados, donde podemos hacer bien fácil, influidos bien fácilmente, amados. Bien fácil, facilísimos. Pero eso no quiere decir que no se nos va a hacer de esa manera. Sí. 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 Ahora, voy a hacer una pregunta que es ligada con el estilo de la Torah. Porque las dos cosas van así, miren, de la mano. Ser honestos. ¿Cuántos de nosotros hacemos las tefilas? Las tefilots. En la mañana, en la media, o por lo menos en la noche. A ver. Porque eso determina lo demás, amados. No se han fijado ustedes, amados, que cuando nosotros hacemos las tefilas, amados, nos da la pauta a seguir al estudio de la Torah. Porque estamos en eso y decimos, wow, en verdad necesito estudiar más. Y no importa qué niveles tengamos, amados, porque desde los morimos a los más pequeños, todos necesitamos Torah, amados. Todos. Entonces, nos damos dando cuenta, amados, el nivel, vamos a decir, de Torah que nosotros llevamos todos los días, amados. Todo esto tiene que ser un examen a la conciencia, amados. Y por eso, el Mashiach decía estas palabras, amados. El Mashiach, capítulo 5 de Matidiyah, dice, Sed perfectos como nuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. En otras maneras, sed kadosh como mi Padre es kadosh. ¿Y cómo se llega a esa kedusha, amados? Son multiniveles, amados, pero esa es uno de ellos. Lo que es la tefiló, las oraciones, las plegarias, y también el estudio de la Torah. Esas dos cosas van a ayudar mucho a los demás. A los demás. Pero vuelve al caso una vez más, amados. No debemos nosotros quedarnos estancados. Todos nosotros tenemos tiempo, amados. Lo que pasa es que somos malos administradores de tiempos. Esa es la cosa. A ver, voy a hacer un examen ahorita, amados. ¿Cuántos de nosotros miramos televisión? Yo miro televisión. Pero no la uso como ustedes piensan que la uso. La uso yo creo que una vez o dos veces a la semana. Pero mire cómo son las cosas, amada. Porque nosotros tenemos que tener en nuestra mente la responsabilidad de que hay tiempo para todo, ¿verdad? Hay tiempo para todo. Pero un momentito, unos 30 minutos, amados, de Torah, se les va a hacer como dos minutos. Porque están profundizados en la Torah, se les va a hacer bien corto, amados. Ya después, esos 30 minutos uno quiere una hora. Y esa hora se les va a hacer como unos 20 minutos. Y queremos otra media hora. Y así va a ser así. Empezamos pequeñito, amados. Para que esto vaya escalando. Miren lo que dice el Mashiach en Yohanan. Yohanan 5.39. Dice, escuriñar el Tenach. El Mashiach está dando la pauta a seguir. Dice, escuriñar el Tenach. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, ¿qué? El Olán Javad. Y ellas son las que dan el Edud, o sea, el testimonio de mí. ¿Es verdad eso, amados? Hasta nuestro amado Yahudín dice que el estudio de la Torah, una fracción de estudio de la Torah, es como si estuviéramos en el Olán Javad. Y es verdad, amados. Porque en el Olán Javad, ¿existe el tiempo, amados? No. Cuando estamos estudiando la Torah, el tiempo pasa, pero mire, algunas veces yo he estado seis horas, amados, y el tiempo, ¡guau! Y mi esposa me dice, no, ¿te vas a venir a dormir? Son como la una de la mañana, y yo digo, pues, eso pasa rápido, amados. Pero es que nosotros, amados, necesitamos hacer un examen a la conciencia, que esto no es para mi esposa, no es para el moreno, es para nuestra amada, es para quién. Para mí mismo. El estudio de la Torah tiene que ser como comida, amados. ¿Cuántos de nosotros nos da hambre? Voy a estar sorpreso si alguien me dice, no, yo no. Todos nosotros tenemos hambre todo el tiempo, ¿verdad? ¿Tenemos sed nosotros, amados? ¿Tenemos sueño? Tenemos muchas necesidades, amados. La necesidad de estudiar la Torah tiene que ser la misma como las demás necesidades. Como el tomar el agua, como comer. El estudio de la Torah tiene que ser de esa manera, amados. Si no, no vamos a escalar otro nivel de Torah. De Barín 30, 11. Porque esta misba que yo te estoy dando hoy, dice Yahweh por medio de Moshe, no es muy dura para ti, o muy difícil para ti, y no está fuera de tu alcance. Yahweh dice que la misba, la Torah, no es tan difícil como nosotros pensamos que la es. ¿Quién la hace difícil, amados? ¿Qué es lo que hizo Yahweh hace unos 10 minutos, amados? Las preguntas que, ¿cuál es la razón por la que no estudiamos? ¿Qué es lo que dijimos? Muchos pretextos. Para Kadosh Barajun no va a haber pretextos, amados. Que mi familia, ¿saben qué, amados? Cuando yo estaba pequeño, y ese es un edu de mi abuela, ella lo hacía conmigo. Y yo no conocía nada, era bien pequeño, era de 16 años, amados. Yo acabo de venir aquí, amados. Y al nomás venir aquí, ella me llevó al Shabbat. Porque yo guardaba el domingo. Y ella me llevó al Shabbat, pero cuando ella, mis primos, ellos miraban al otro lado, sinceramente. No había pared, había como un murito así de la casa. Pero al otro lado ellos estaban mirando televisión. Y yo, como estaba bien joven, me gusta visitar televisión con mis primos. Ellos mirando televisión allá, muñequitos y shows así. Y mi abuela me sentaba al otro lado, en la, ¿cómo se dice? En el comedor, muy bien. Y me sentaba a estudiar lo que se necesitaba estudiar el siguiente Shabbat, la escuela. Y ella me hacía que, o sea, que pusiera atención de lo que estábamos estudiando, amados. Y eso lo hacía todas las semanas, amados. Y me ponía a hacer cosas, o sea, que hacer después de la escuela, amados. Y en la noche nos podíamos acudinar. Eso yo recuerdo de mi abuela. Ese regalo que ella me dio. Y yo siempre me acuerdo esto, que esto es algo que se le tiene que inculcar a nuestros niños, amados. Es algo bonito, algo que tiene que salir, porque sinceramente la responsabilidad no es del niño, amados. ¿La responsabilidad de quién? El padre es básicamente el tutor del niño. Ahora, nuestros amados Yahudí, dicen que en este verso, la razón porque se hace muy difícil, y ustedes lo pueden acudir, amados. Se hace muy difícil para nosotros, la misbat, ¿saben por qué es, amados? Por el estudio de la Torah. Se nos hace difícil porque no estudiamos Torah. ¿Y ustedes creen que si estuviéramos estudiando lo más que se pueda Torah, si nos hubiera hecho difícil la Torah, amados? No, no, amados. Porque está a cada momento siendo eco la Torah en nosotros. Lo que hemos estudiado hace cinco días, o el día pasado, estuviera siendo eco eso, amados. Ahora, vamos a hacer algo, amados. Y voy a tomar unos diez minutos y vamos a terminar. Guayicra 20, versos 7, dice de esta manera. Por tanto, pero antes, podemos nosotros, la pregunta es, ¿podemos nosotros alcanzar la perfección? Es una pregunta que se le puede hacer. ¿Sí podemos alcanzar la perfección, amados? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver aquí lo que dice en Guayicrao, Levíticos 20, versos 7. Dice, por tanto, dedíquese a ustedes mismos como Kadoshim. Dedíquense. Ustedes, dice, no dice a los Lewin, no dice a esa tribu, a todo el pueblo. Ustedes, pueblo, serán, ¿qué? Serán apartados, Kadoshim. Porque yo, Yahweh, yo soy Yahweh, el ser supremo. ¿Y qué es lo que dicen con siguiente, amados? Dios, observen que mis ordenanzas, mis patim, y obedézcase. Yo soy Yahweh, quien los aparta para ser, nadie lo está apartando sino Yahweh. Pero, ¿quién está dando la misba aquí a nosotros, amados? Yahweh mismo. Él dice, tú, 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 todo el pueblo, se tienen que apartar para mí. Muchos piensan que eran los Lewin. Sí, amados. Pero en sí, es todo el pueblo, amados. Es todo el pueblo. Muchos dicen, son los primogénitos. No, amados, es todo el pueblo. Es todo el pueblo. Tenemos que ponerlo en contexto todo esto. Nosotros, como comunidad, amados, necesitamos agarrando de las manos. Yahweh, parece que hubo una persona aquí que dijo esto. Que necesitamos nosotros de apoyarnos los unos a nosotros. Necesitamos de estar, parar completamente los chismes. Completamente los chismes aquí que queden ya, amados. Cuando una persona tiene que ser honesta con otra, ¿sabe qué? Es bien fácil, amados. Y eso no es contra la Torah. Eso es básicamente ajabar. Vaya con la amada, con el hermano. Y si es amada con un amado, vaya con el more. Pero si es amada con amada o amado con un amado, que vaya y se lo diga en su cara. Con ajabar, con amor, con gesed, con rajem. Que se lo diga. No que ande chismeando, mira que esta y esta. Así no son las cosas, amados. Nosotros tenemos que ser únicos. Tenemos que ser perfectos. Esa es la palabra. Estamos hablando de perfección, ¿verdad? Mira lo que dice aquí Gildel. Lucas. 6.40. Un talmín no está por encima de su rabid, sino que cada uno cuando esté completamente entrenado, ¿qué dice allí? Será como su rabid. ¿Qué nos da a entender esto? El Mashiach, amados. Un talmín, ¿qué es? Un estudiante. Un estudiante, un discípulo, uno que está siguiendo las pisadas. Un alumno. No está encima del que le está enseñando, dice el Mashiach. Sino que cada uno cuando está completamente entrenado, será como... Pero cuando llegue eso, amados, será... Por el momento, amados, nosotros necesitamos completamente ser entrenados, amados. Y para eso, todos nosotros, desde el que está aquí, en el que está sentado, todos nosotros tenemos que tener respeto los unos a los otros. Benito Juárez decía, el respeto es... El respeto del derecho al yendo en la paz. Y es verdad, amados. Es verdad, amados. Tenemos que tener... Para que en el shalom tenemos que tener respeto, amados. Todos nosotros. Si no, no vamos a seguir adelante. Cuando vengamos aquí, si un amado o amada lo mira, o otro mira, ese me miró bien malo. Yo creo que tiene mal de ojo. O que me miró malo, que me echó una mueca. Algunas veces no sabemos las personas por qué vienen así, amados. Sinceramente. Y uno las, ¿cómo se dice? Las malentiende a nuestro propio sin saber que esa persona no quiso hacer eso. Pero tenemos que tener ese pensamiento de no poner las palabras que no están allí, amados. ¿Cómo se dice? Prejuicio, ¿verdad? De tener prejuicio en las cosas. Porque uno no sabe las situaciones, amados. No sabemos... Muchos de nosotros tenemos con tantas cosas de afuera, amados. Muchos tenemos con enfermedades, ¿verdad? Necesitamos, no solamente enfermedades de afuera, física, también de adentro, amados. Necesitamos nosotros ser conscientes de estas cosas, amados. Porque todos tenemos con necesidad. Todos nosotros. Y solamente que todo es para Jesús sabe estas cosas. Josheia, o sea, 2, verso 19. Yo te desposaré conmigo, dice Yahweh, para siempre. Sí, yo te desposaré conmigo, ¿en qué? En rectitud. ¿En qué más? En sadeg, o sea, en justicia. ¿Y en qué más? En piedad, en rajamín. Y en tierna, o sea, en jesed, o jabad. Compasión, jesed. También hay otra palabra que es hanán. Hanán es jesed. Todas estas cosas, el kadosh para hu, nos va a hacer, si nosotros también lo tenemos, los unos. ¿Ustedes piensan cómo nosotros esperamos que Yahweh tenga todas estas tres cosas, rectitud, justicia, rajam, y tiene la compasión, si nosotros no tenemos con el hermano? ¿Tiene sentido, amados? No tiene sentido si nosotros no tenemos con nuestro hermano. Si nosotros lo tenemos con nuestro hermano, Yahweh lo tendrá con nosotros. Por eso, cuando el Mashiach dice, el Abino Makenu, ¿verdad? Padre que está en los Shammai, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Perdona nuestras ofensas como nosotros. Ahí está toda la Torah, amados. De Barín 6, y vamos terminando, 6.25. ¿Será sedaká o sedek, o sea, justificación para nosotros, si, ¿qué dice allí? Si tenemos cuidados de obedecer todos estos mitbos delante de Yahweh, nuestro ser supremo, así como los ha él ordenado hacer. ¿En qué consiste la sedaká, amados? ¿En qué consiste la sedaká, amados? En los mitbos, pero en sí, ¿en qué consiste la sedaká? ¿En qué? ¿Qué es lo que dice allí? ¿Te esposaré con qué? ¿Dice solamente justicia allí, amados? No, dice que, rectitud, sedaká, rajamín y jesed, compasión. Todo esto está basado en esto, amados. En obedecer los mitbos. Todo esto es basado en eso. Voy a dar un ejemplo. Y ahí cerramos con un broche de oro. Cuando nosotros pensemos que hemos hecho lo que la Torah dice, o sea, al pie de la letra de la Torah, no pensemos por un momento que es solamente eso. ¿Qué es lo que dijo el Mashiach, amados? Si te dan una milla, tú ve. Dos. Tenemos que ir la extra milla. ¿Qué es lo que dije yo anteriormente cuando uno está enamorado? ¿Qué es lo que hace la persona? Bueno, aparte de que se mira bobo, con la cara de bobo y... Aparte de todo eso. No, que cuando se le pide algo, la persona ya... Ya lo tiene automáticamente. Eso es ir al... ¿Cómo se dice? A la milla extra, amados. Cuando Yahweh dice, haz esto, uno tiene que hacerlo lo extra, amados. Un ejemplo y terminamos. El Mashiach. ¿Qué es lo que dice el Mashiach, amados? Vosotros diezmáis el comino y el aneldo, ¿verdad? Y eso era menesteroso hacerlo, pero se les ha olvidado, ¿se acuerdan? Lo más importante de la misba, que es... ¿Qué? ¿Se acuerdan? Gesed, justicia y rajem, piedad. ¿Ustedes creen que eso no es lo extra de la trama? Amados, sí. Lo material, ellos lo estaban haciendo, pero se les estaba olvidando lo más importante, que era eso, amados. Ahora, ¿ustedes creen que diezmare la menta y el aneldo no era importante? Es una pregunta. ¿Era importante, sí o no? Sí, él dijo, esto era menester, era hacerlo, o sea, el rajem, rajamim, gesed, ¿verdad? Sin olvidarte lo previo. Quiere decir que las dos corazas eran importantes, pero no olvidarte lo más importante, que era lo que estamos hablando. Seguir sedek, sedek. Cerrando con esto, amados, nosotros, todos los Shabbats, todos los días, tenemos que hacer un examen de conciencia, amados. Todos nosotros, no es conmigo, no es con su esposo, no es con su compañero, no es con su abuela, su hijito, con nadie. Tiene que hacer con Yahweh, Shabbat, amados. Tenemos que hacer conciencia que los días no se están poniendo bonitos. Se están empeorando. Y nosotros tenemos el, vamos a decir, el privilegio de conocer Torah, amados. El privilegio de conocer un poquitito todos los días, un poquitito. Vamos a ese grado, poco a poco, amados. Pero este poquito es bastante, amados. Entonces necesitamos nosotros crecer de esa manera, poco a poco, amados. ¿Cómo vamos a lograr la perfección, amados? Muchos piensan que la perfección se trata acerca de lo que es físico. No, amados. No, amados. Muchos quieren buscar la perfección física. ¿Por qué ustedes tienen que se hacen aumento de, cómo se dice, pecho? ¿Y qué más? De labios. Y qué más, de ojos y de, cómo se dice, pestaña y de, cómo se dice, de cara y de, de todo, amados. Quieren perfeccionar el cuerpo humano, amados. Pero Kadosh Baraj Hu no quiere perfeccionar eso, porque eso se va a, eso va a tener, o sea, tiempo cuando el Mashiach venga, amados. No se preocupen de eso. Preocúpense por lo interno, amados. De llegar a esa perfección del Ruach, amados. Necesitamos buscarle más y más a Kadosh Baraj Hu. ¿Hay preguntas antes de cerrar, amados? Preguntas, comentarios, pensamientos, opiniones. Complaints. Muy bien. Oh, sí, hay. Aquí le podemos seguir, amados, pero. Es que vamos a tener Simchat Torah. Vamos a tener Simchat Torah y entonces hay que, a ver, tiempecito para el, ¿cómo se dice? La danza. Porque siempre la hacemos rápida. Le van a dar a nuestros amados y también a nuestras amadas. ¿Ok? Así que vamos a terminar allí, amados. Vamos a dejar el, vamos a decir, el sabor allí, amados. Para que nosotros pensemos y hagamos conciencia en que nosotros, ¿por qué estamos aquí nosotros, amados? ¿Cuál es el motivo y la razón, la circunstancia por qué estamos aquí? Y necesitamos hacer conciencia que necesitamos mejorar, amados. Aprender más. Se les va a hacer exámenes, amados, de Luz a Torah bien pronto. ¿Ok?